El día de ayer se vio una marcha de un colectivo liderado por jóvenes que se movilizaron por las calles principales de Huacho, alzando su voz de protesta y haciendo sentir su malestar por el indulto que le dio el presidente Pero Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. El día de ayer recibimos tristemente, cuatro horas antes de la cena navideña, una noticia que ha entristecido a gran parte del país. Lamentablemente se ha vuelto a imponer la impunidad acá en nuestro país. Otra vez tenemos ladrones sueltos, otra vez tenemos asesinos sueltos y otra vez corruptos sueltos. Y el pueblo huachano indignado pues espontáneamente ha salido a expresarse, a manifestarse y no va a ser la primera vez. Por falta de radio, por falta de medios de comunicación, inclusive todos los negocios están cerrados, no hemos podido ni sacar volantes. Pero cuando el pueblo huachano se entere de la próxima convocatoria estamos seguros que esto va a ser mucho más masivo. No solamente huachos se han unido sobre esta marcha de colectivos de Fujimori Nunca Más. Estamos hablando de Lima, Arequipa, Cuco, que también se han salido a la Plaza de Armas. Y sobre fiestas navideñas se dejaron de hacer sus quehaceres por esta festividad. Para alzar su voz de protesta ahora en las plazas de armas, como por ejemplo en Lima, en la Plaza San Martín. Que buen número de jóvenes también que justamente han marchado también en contra del indulto. Esto se va a volver a ver aquí en la ciudad de Huacho. Por supuesto, ahora se va a coordinar con varias fuerzas y vamos a ver qué día vamos a salir a volver a marchar de forma más coordinada y con una convocatoria más masiva. Porque esto no va a quedar acá. El día de ayer se ha visto la indignación espontánea del pueblo limeño, donde ha habido un promedio de 500 personas que han salido a marchar y a expresarse. Y esto no va a quedar ahí. Al igual que en Huacho, tenemos que volver a marchar porque es una lucha prolongada hasta que el señor vuelva donde debe estar. Fue una sorpresa haber visto que el día 24 se le daba el indulto humanitario a él y seis personas más. Con eso estamos seguros que en el Congreso se negoció la impunidad por la vacancia. Fujimori no puede estar libre después de que tiene sus manos manchadas de sangre de inocentes por culpa del Grupo Colina y del GEIN, que actuaron por órdenes de Alberto Fujimori. La derecha está tomando todos los espacios del gobierno y los fujimoristas no se van a detener. PPK se equivoca si piensa que con este indulto lo van a perdonar y lo van a dejar trabajar falso. Le han dado la SUNAT, le han dado la Contraloría, le han dado el BCR y le van a seguir quitando espacios al fujimorismo. Y el fujimorismo para enfrentarlo tiene que organizarse el pueblo y salir a luchar a las calles. No hay otra forma. Los partidos políticos que ahorita están desarrollándose no están sabiendo responder ni canalizar la indignación popular. Entonces es por eso que salimos y el pueblo tiene que hacer su justicia.